Hola gente, ¿cómo están? Estamos en Tomb Raider Episodio 14 y a ver si acabamos hoy el juego o nos quedamos en las puertas o a ver qué pasa, ¿no? Esto lo estoy haciendo seguido del anterior, así que a ver... Oh, un diario, un diario, un diario, vale... No, no hemos tenido ni la más remota posibilidad. Nos estaban esperando. Había centenares. Ni siquiera hemos llegado a la cámara sagrada. Estábamos perdidos desde el primer momento. Ahora espero que mis antepasados me lleven con ellos. ¿Puedo escucharlos? Los Sony están matando a mis hermanos, devorándolos, consumiendo sus almas. Tanta muerte y destrucción. Soy... soy el último. ¿Qué destino me aguarda? ¿Me convertiré en uno de ellos? Antepasados, escuchadme, por favor. Sacadme de aquí antes de que los Sony vengan a por mí. Llevadme a la otra vida. Dejadme morir en paz. En paz... Esto es muy raro, ¿no? Porque son... Los Sony son... Los que consumen a esta gente... Ay, no sé, es raro. ¿Qué cojones es esto, tío? Mala cosa, eh. Madre mía. ¿Y esto? Vale. ¿Y esto? Vale. Vale. Se abre. Y ahora voy allá. Voy aquí. Y esto debería de subirse, ¿no? ¿Y esto se puede balancear? Vamos a poner aquí. Parece que sí balanceo esto. A ver. Hola, eh. Esto golpea la puerta, ahí está, y... ¡Pum! Vale. Hay un hueco ahí, perfecto. ¿Y cómo suba ahí, tío? Tengo que subir de algún moto. Exactamente. ¿Pero cómo? No se hace. Ehm... Pues... ¿Cómo suba ahí, tío? ¿Qué pinche no hago? ¿Cómo lo hago, tío? Ya sé cómo hacer mal. Fácil, tío. A ver, a ver, o sea... A ver, os cuento si funciona o no funciona. Lo que voy a hacer, va a ser cerrar la... La compuerta, o la cierro. Y luego bajo... Eso. Y debería quedarse... Debería quedarse ahí... Apalancado, supuestamente, ¿no? A ver. Exactamente. Uy. Ya que subo. Bien. Uy. No, no. Me jodas. Torpeza no, sabéis. Yo y mi torpeza, tío... Lo que no hay, lo he dicho. Es lo que no hay. ¿Qué? 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 ¿Me he perdido algo? ¿O no es esto? Habrá que balancearlo ahora. A ver. A ver. A ver, a ver. No llega, la verdad. Sí, llega, pero... Qué bueno, tío... ¡No! Me jodas, tío Estaba cerca ya Llego de aquí a aquí Dios, casi llego, eh Todo cerca, macho Venga Vamos, sube Power No, no, tío Que asco Como llego ahí, tío Estamos cerca, eh Estamos muy cerca Demasiado cerca, coño A ver Venga Es así, esto, eh Esta movida Es así, tío No tenemos forma, no hay Ay, venga, tío, que falso Si llego, hay sobra, pero no Lo bueno es yo No sé, tío Es jodido, es jodido Bastante jodido Yo creo que es así Vamos Vamos, yo lo creo Vamos, sube No se llego Dios 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 No sé Como coño lo hice, tío No sé He saltado en el aire He saltado en el puto aire, tío El ritual Mediante el que la reina elige a su sucesora La sacerdotisa elegida entra al monasterio Recibe el poder y se convierte en la nueva reina Un momento Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida Ahora la primera y última reina vive media vida Un alma y un cuerpo en descomposición Las hijas No está transfiriendo el poder Está transfiriendo un alma Todas estas reinas eran todas Tú Hímico La primera y la última Oh, Dios Y ahora quieres a Sam Pues no vas a conseguirla Veremos Un recipiente para el alma de la reina Tengo que parar esta locura Pues sí No tengo más remedio que enfrentarme a mi destino Esta noche subiré las escaleras que llevan a la Cámara del Sol Pero no me entregaré al ritual No seré proclamada reina Nadie creerá jamás que lo que ahora sé es la verdad El más perverso de los males Yace en el interior de la reina del Sol Un mal para el que las tierras y el mar de Yamatai no son suficientes Hay que poner fin a esta locura Iré a la Cámara con la daga robada al general de la guardia de la tormenta Cuando éste se dé cuenta de lo que he hecho Ya será demasiado tarde Por el bien de Yamatai Y de todas las sacerdotisas que algún día estén en mi lugar Debo morir Claro, se suicida, tío A ver si no hay Nueva reina Es una decisión Vamos por aquí Hay que llegar, tío Hay que llegar ya Anda Vale Guay, tío Puntos en retorno A ver Otro diario, madre mía Está plagado, eh De ahí Ah, no Cáenzu ¿Podrían haber llegado a la isla antes del ascenso de Yamatai? No creo A ver Vamos Igual te lo mismo Que guay, tío Que guay, tío Zapote No No, por favor Matías, eh ¿Por qué haces esto, Matías? ¿Te crees una heroína, verdad, Lara? Todo lo que he hecho ha sido por sobrevivir ¿A cuántas personas has matado tú por hacer lo mismo? Aquí no hay héroes Solo hay supervivientes Tímico es peligrosa, Matías Están furiosas Es vengativa Y tiene mucho poder ¿Una simple mortal por una reina? Creo que no está mal el cambio Bueno, pues Vamos a por ella, ¿no? Vale Saltar Ahí Claro que sí, Lara Es que es una genia, tío ¿Y ahora? ¿Por aquí? ¿A por dónde ir? No, por aquí Debe ser, ¿no? Sí Sí ¿Yip? ¿Seguro? Sí Vale Vale Esta puerta es rara, tío No sé si no está muy claro por dónde ir Vale Otro puzle, ¿en serio? No, hombre Este es fácil, parece Los cojones Esto se abre Esto se abre, ¿no? ¿Y esto? Esta parte Es un poco rara, ¿no? Qué bueno esto, tío ¿Cómo subo por aquí? ¿Qué? ¿Qué? Nada Si bajo, ¿qué pasa? Ah, por ahí venía antes, ¿no? Sí Sí, por ahí venía antes ¿Qué hago? ¿Por aquí? ¿Qué? ¿Qué hago, tío? No sé cómo hacer esto, eh No está muy claro, la verdad, eh No está nada claro, por lo mejor dicho Vale, que empuja esto Pero aquí no llego No tengo ángulo, ¿o sí? No, no tengo ángulo Uy, qué raro Igual hay que A ver Vamos a probar Empujo para aquí Y eso Ah, vale, tío Claro, el puto aire Ok Vale Tía, esto se cae, chaval Esto se revienta, eh ¿De dónde hay que empujar esto? Allí Vale No, 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 no What the fuck? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Hay que saltar, por lo visto Bueno, no es aquí Vale Hay que saltar, algo así Pero ¿a dónde hay que saltar? Ah, no, no, no Vale, vale Buah Esta parte, chaval ¿Y ahora? ¿Qué, tío? ¿Esto qué es? Ah, poco a poco, tío De momento ya sabemos que hay que saltar ahí De momento sabemos esto Hay que saltar ahí Lo agarramos Y ya Vale Es hacia Allí Ok Bien Otra cosa menos Buah Hay un huevo Hombre Es que me da opinión ¿Y ahora? Allí Valor No, pues Hostias, tío Esta parte es complicada, ¿eh? ¿No creas tú que no? ¿Creas tú que no es complicado? Vale Vale Muy mal Juego aquí Vale Gracias, Rosa No Vamos un momento Hay mucho aire, ¿eh? Cuidado Sin comentarios Es que de verdad De verdad, ¿eh? Me cago en la puta Vale Venga Gracias, juego Joder Vale Esto se cae Que da gusto Salta Y te agarras Buah Buah, chaval Me suelto Buah, chaval Hay que agarrarse En el puto ahí, tío ¿Qué? Eso es morir Porque así, tío Ok Lo que diga el juego, tío ¿Por dónde es, pues? Ah, es por ahí No, no creo No creo No, vamos a ver Vale, un momento Vale Es aquí Es aquí Desfrentas Y te agarras Y te agarras otra vez Nada, vamos a ir Por aquí ¿Alguien? ¿Alguien me ha dejado por aquí O algo? Ah, vale Aquí, míralo Vale, nada Vamos Vale, parte por todo Vale, que no hoguera A ver si tengo un punto De habilidad No, no tengo una mierda No tengo una mierda Por aquí Vamos a subir Oh Ay, tío Es que no sé por dónde ir No sé por dónde ir No está claro, tío Eso es una mierda Bueno Vale, ahora lo he hecho Sube Escalar Se ha hecho Venga Subimos Derecha Saltamos Y te agarras Esta parte es muy épica, eh Muy épica, tío Saltas Y te agarras Vale Es un momento guay Hostia, esto es el final He superado adversidades para traerte al recipiente Viértete y regresa a esta espiral mortal Viértete y resucita Sí, claro Sí, claro Sí, hombre No, me tengo que ir a fecha no vale He que llegar ya, chaval Vamos A por todas Me cago en la hostia Ending This is the end Eh Dios, me han reventado Formal No, es cosa mierda Agobio Me cago en Dios Nada, nada, tío Ya está Ya está, he muerto ¿Quieres saltar? Ojalá de Dios Nada, tío Me agobian, tío Es así Te viene el escudo, tío Y ya está Nada, nada Nada más Vamos, hombre Más rápido Que espago Venga, por ahí, hombre Fuera Se cago Vale ¿Veis? ¿Conseguís? Me aburríis Me aburríis mucho, además Y ya Venga Vamos a hacer las cosas Que ando Es que los escudos, tío ¿Y qué haces? Nada A esperar a que se juega Mientras te disparan ¿Ves? Tío, que está pendiente de todo A ver La de puta Puto asco ¿Eh? Vamos a ir por aquí ¿Y esto? ¿Y esto? Vale, ya no pones ¿Qué es? ¿Qué es lo? Yep ¡Paro! ¡Cabrones! 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 Vale 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 Ok tío, juego, donde lo tu quieras. Es que a veces parece que le das y no le das tío. Es un escudo muy falso. Es como muy, muy falso. Otro escudo he ido tío. Dos escudos, a falta de uno tío. Ah, por el culo estar por ahí. Está tío, se acabó. Hala. Otro escudo he ido tío. Vale. Claro que sí. ¿Qué? Creo que hay dos. Ah, claro. Joder. Son jodidos eh. A ver si. Vale. Uno menos. Vale, se acabó. Pesados, cojones. Mal. No estamos bien... ¡Somos aquí! ¡Gracias! ¡Nos hemos encontrado! ¡No! ¡Quachos de abajo! ¡Nos vemos! ¿De aquí? ¡Sí! ¿De aquí? Muuuum... ¡Vale! Avanzamosos! Vamos cerca, eh. Oni. ¿Por qué? No hacen nada ahí. Oni. Bueno, agua final. Vamos allá. A ver cómo lo hago a este tío. No sé cómo lo matarle. Ah, ya le pilla, ya le pilla el punto débil. Vamos, ven. Pero yo te espero, muchacho. Uy, te rasco la espalda, wey. F. Vale. Enjoy. A ver, tío. Me dejáis en paz sola con él. Gracias. No lo vi, tío. Me dejáis en paz con él solo. Es que no, si no me... No lo entendéis, macho. Tío. Se muere, macho. Gracias. Fue muy bien. Qué lento rogeres, eh. No lo veo, tío. Apenas, eh. No lo veo. Ah. Pum. No veo. Me lo mandado, tío. Morí. Me cago en Dios. Es que te agobian, tío. Es lo que digo yo, tío. No me se guarda. Ah, por ahí, hombre. Oh, te duele la cabeza, eh. No lo sabía, fíjate. ¡Uah, si te duele! ¡Venga, tío! Lo que tú digas. ¡Venga! ¡Fuera! ¿Qué feo que eres, abrón? ¡Venga! Oni muerto. Pusa E. Pusa E. ¡Y ya! ¡Hala, por ahí! ¡Fue son, tío! ¡Venga! Vía libre. Vale, gracias. Fechas. ¿Para qué? ¿Para nada? Pues para eso. Bueno, vamos allá. ¡No! ¿No le he dado en serio? ¿No le he dado en serio? Venga ya. Ok, por favor eh, lo que te digas, fuego tío. Lo que te digas, venga. Le da de sobra además eh, le sobra, vale. Tan simple como va, una puta mierda de flecha, osea de flecha, joño, de... De F. Venga, pum. F. ¿Qué, Matías? No hay un problema. Por saber. Parale, ahí está. Ah, por ahí, hombre. Ahí está, tío. Estupre problema. Ah, puede ir por ahí, hombre. Ay, fácil. Corta la cabeza. Corta la cabeza. Muy bien. Se acabó. Gémico ha muerto, en teoría. Oh, se, gracias de Dios. No, 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 no. ¡No te ha dado a mi hijo de puta! ¿Qué ha pasado? No haces a mi, no es por la... No haces a mi, no es por la... No haces a mi, no haces a mi, no haces a mi, no haces a mi... Creo que se pondrá bien. ¿Qué ha pasado, Liria? Ya está. Ahora podemos irnos. Sí, vámonos pagando lechas de aquí. He sido tan ciega, tan inocente. Durante años estuve resentida con mi madre. Dudé de él como los demás. Pero él estaba en lo cierto sobre tantas cosas. Ojalá pudiera decírselo ahora. Hay tantos misterios que antes consideraba meras fábulas, pero la frontera entre mito y realidad es frágil y difusa. Debo encontrar respuestas. Necesito entender. La frontera entre mito y realidad es frágil y difusa. No haces a mi, 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 no haces a mi. ¿Quieres algo? No sé muy bien qué te ha pasado en la isla, pero viendo tus heridas y la expresión de tu cara, creo que es mejor que no lo sepa. En fin, pronto llegaremos. No voy a ir a casa. A lo mejor le parece poco, tío. A lo mejor le parece poco lo que ha pasado, tío. A nación superviviente. Bueno, pues todo es el fin del juego, gente. Fin del desplay, fin de aventura. La verdad que ha sido bastante chulo. Muy divertido este Don Raider. Me ha sorprendido bastante. Aunque tiene sus cosas buenas o cosas malas, ¿no? Como todos los juegos, pero bueno. Tiene más cosas buenas que malas, como siempre digo. Y bueno, es un gran juego. Que pudo haber sido mejor. Claro que sí, pero no. Perfecto. Tiene sus fallos, a veces. La verdad es que está muy bien hecho. Tanto iluminación, ambiente, escenario, todo. Está muy bien hecho. Falla un poco en el tema de las teclas. Que a veces le hagan una tecla y no hace nada. Cuando vas a saltar por un barranco y te vas a agarrar a una cuerda, que ahora no recuerdo el nombre. A veces falla y te caes al vacío. Simplemente. Así. Tal cual. Te caes al vacío. A veces. Pero bueno. Eso dejamos pasar, ¿no? No nos dejamos pasar. Tal. Son fallitas el juego. Tampoco importa demasiado. Y la verdad es que es un gran juego. Con una buena historia. Y la verdad es que está muy bien orientado. Y me gusta mucho, sinceramente. Y nada más. La verdad no tengo nada más que decir de este juego. Es realmente así muy divertido. Ha cumplido su función. Lo ha cumplido. Y nada más. Es que os ha gustado, como siempre digo. Que hayáis pasado un reto divertido. Aunque hayáis visto un minuto, una hora, todo el let's play. Y gracias de verdad por acompañarme de algún modo. Y nada más. Oye, si os ha gustado. Hasta pronto. Adiós.